hola mi gente como están bienvenidos a otro programa más de loco por la camiseta rojinera la verdad que estoy muy emocionado por este mostrarles y enseñarles también la historia de esta camiseta que está aquí al lado mío esta camiseta la conseguí en uruguay la tuve que repatriar desde sudamérica hasta eeuu y pues esta camiseta la tenía un coleccionista muy respetado en su club porque tiene una importante colección esa persona me la me bueno me la vendió a mí y pues la verdad que me la la verdad que para mí es un honor verdad que él haya confiado en mí y pues ya tiene más de 14 años fue una de las primeras camisetas más antiguas que llegó a mi colección y pues esta camiseta es de 1983 1984 una camiseta completamente totalmente diferente igual como lo acabo de decir en varios episodios y lo sigo diciendo que es muy elegante que tengan los una manga negra y una manga roja con los colores invertidos de bueno del color negro con rojo y negro con rojo y la verdad que está muy chida aquí lo que diferencia mi gente el cuello es B marca Famax aquí lo que diferencia es la Ava jamás habíamos visto un escudo en todos los episodios que les he mostrado y que les he enseñado nunca les había mostrado es un escudo blanco a mí también me sacó donde ese escudo porque porque me hicieron en blanco se quisieron ahorrar yo a veces me pongo a pensar se quisieron ahorrar este que de tinta o se quisieron ahorrar el sublimado o que pero la verdad que el escudo nada está en serigrafía como ven ya se le está cayendo la serigrafía pero todavía se mantiene bien y esta camiseta la verdad que está en muy buenas condiciones a pesar de los años que tiene está en 9.5 pues en el escudo está muy bonito la también marca Famax ahí está su marca atrás la etiqueta que la van a ver en el vídeo y pues el número 3 completamente en serigrafía que también es un número que me gusta de que es muy retro que en algunas camisetas de algunos clubes y selecciones y también esta camiseta fue usada por Nelson Alawich el uruguayo Nelson Alawich si muchos lo conocen un gran defensa que vino un gran defensa uruguayo que vino a méxico a jugar con el atlas y que la verdad se ganó el cariño de muchos rogineros y que es bien roginero que lo tengo de amigo en facebook y la verdad que es una gran persona un gran ser humano quiere mucho el equipo cuando ahora no se daban las cosas él sufría junto con nosotros y pues ahora que se dio el campeonato la verdad que él estaba lleno de alegría también de que el equipo haya sido campeón y pues he escuchado historias de la que que el pistachi torres fue también este el que el que trajo a a Nelson Alawich la verdad no sé si sea verdad verdad pero he escuchado historias pero si no es verdad que me que me lo me lo aclare Nelson verdad y que pues ya último Nelson estuvo trabajando para el atlas estuvo osea traía incluso dicen que Nelson Alawich trajo a Siboldi fue fue el que fue el que trajo a Siboldi a méxico y pues gracias a gracias al uruguayo Nelson Alawich es de que Siboldi vino a jugar al atlas y de ahí pues ya vino a jugar varios equipos de méxico como tigres y otros equipos donde jugó el gran el gran Siboldi que era un porterazo a que muchos recuerdan y que incluso amigos me dicen que le gustaba como le pegaba de sus despejas como que le pegaba el balón y en el jalisco sonaba el golpe del balón con su zapato y que sonaba bien bonito que ahí también este le pegaba mucho a la a la cocina de medio del estadio jalisco con sus despejes este Siboldi pero pues esta camiseta es de Nelson Alawich aquel que descubrió y trajo a Siboldi y pues este trajo a nuestro atlas y trajo a jugadores más incluso me gustaría mencionarlo más pero no me acuerdo pero tuvo una buena una entrevista en una entrevista lo escuché donde estaban entrevistando a Nelson y pues la verdad que fue algo que me sacó muy de onda y pues dije ah guau la verdad que para mí fue una noticia muy bonita y pues ya saben él tuvo hijos tapatíos allá en Guadalajara y pues Nelson Alawich se identifica mucho con los colores rojineos y para mí es un honor tener su camiseta aquí conmigo de ese gran defensa uruguayo que marcó historia y pues espero les haya gustado mi gente en la historia de esta camiseta y pues ya saben sigan echándole ganas para completar sus colecciones no es fácil pero el querer es poder y créanme que los sueños se logran yo de niño soñaba con tener un cuarto rojinegro con muchas cosas del atlas ahora gracias a dios gracias a él me lo me lo me lo da y me ha dado de más que dios me ha dado de más que la verdad si les mentiría que dios no me ha dado sería muy hipócrita verdad la verdad que dios me lo ha dado todo y la verdad que he conseguido tanta he conocido tantas de lo que tiene aquí el significado de coleccionista que lo más importante es la gente verdad la gente que conoces no tanto como de coleccionistas sino gente que no desconocida ex jugadores este otros coleccionistas gente que que dices donde salió tanto rojinegro o donde salió tanta gente con amor a la camiseta la verdad que eso es bien importante en el coleccionismo que que esa gente que te ayuda pues también este te la quedas tú y eso es lo que le da más valor a tu colección y lo que son los recuerdos que te llevas más chido como coleccionista que toda esa gente que te ayudó jamás la vas a olvidar quiénes son verdad y pues la verdad que eso es lo que me lo que bueno lo que como yo como coleccionista es lo que me llevo muy en mi verdad tanto el jugador y tanto el jugador y la persona que me lo dio o que me lo vendió y éste la persona que me ayudó que a pesar de que no 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 ellos no lo pagaron ellos no pagaron con dinero la camiseta y yo lo pagué con mi dinero pues me hicieron un favor eso la verdad que es de respeto mi gente y es lo que me lleva como coleccionista así que espero que les haya gustado este episodio si no me siguen síganme en youtube activen la campanita este debe de le fallo ahí en instagram síganme y pues cualquier comentario aquí son bienvenidos este cual camiseta les gustaría conocer que quisieran ver y pues ya saben nos pedimos con la frase favorita de mil veces arriba el atlas cabrón nos vemos en el siguiente episodio y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.